Felicidades Oh Si conoces el canal católico de Mario Rosario, ¿no has oído hablar de él? Les recomiendo a todos que no se retiren de Dios, que recen su rosario, que es una buena arma para defendernos de todas las cosas malas que hay y encomendar a sus chiquitos. Al Señor para que vayan creciendo en el amor de Dios. ¿Pero el motivo? No, se les olvidó. ¿El motivo del tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Por Navidad? Por Navidad. Sí, ya le dije. Es regalo del niño Jesús para sus chiquitos. Muchas gracias. Aunque sea un Ave María. Sí, algo que no se pase el día sin agradecerle a Dios la vida y la vida de los bebés. No se le...